El cariño que es de los niños, yo creo que eso es lo más bonito que nos ha pasado a Bronco en nuestra carrera, tener a los niños ahí en los bailes con nosotros y poder que ellos también escuchen la música de Bronco, ya que la música de Bronco es 100% familiar, siempre para toda la familia. Lupe Zavache, mira esa potranquita. Chiquitita, mírame cómo me tienes. Con qué gusto le daría una buena paseada por la pradera. Oye, Rami Anazán, ¿ya viste esa otra que viene por ahí? ¡Qué bárbara! Hijo eso, qué preciosura de animal. Mira nomás, qué crimen, cómo camina la condenada. ¡Qué mancas! Ey, Javier Manchao, ¿y a ti cuál te gusta? A mí me gusta la colorada y es cuarto de milla. ¿Y tú qué, ponchoche? ¿Cuál escoges? No veo ninguna pa' mí, porque yo, siempre yo, nunca yo. Tengo en mi rancho cuatro caballos que traen de cabeza tonos. Son cuatro potos desenfregados que no dan escapatorias. Pero allá, mi hijo de diablo se desapareció, disfrazado de yegua, con pelo atrigueñao. Ojos color de mar, trapo, tranca, cerrera. Y esclavo en querer. Patas no vuelva a ver, se les vuelca celoso, y ella sin acceder. Juega con todo pues, corre como demonio, y hoy mi rocío manchao. Y el azul corral se le fue lo calmado, y cambió mi alazán. No se me escapa más, con las yeguas de al lado, y el negro hasta marchao. Ya no revincha el sol, intentando tocarlo, y mi ponía zainao. Cuando sin alegrar, se le fue lo chispado. Diablo de potranca, cuatro caballos están locos por tu estampa. Cuatro caballos parecen por tu causa, caricaturas de amor. No se me adoraten. No voy a decir que se las vaya a ganar un burro. Animales. Y eso no falta, que la potranca no le haga caso a ninguno. Es que la miro, como hace fiestas con el burrito de Juntú. Ella es mi amigo, el diablo. Se desapareció, disfrazado te lleva. Con pelo atrigueñao. Tenemos color de mar, la potranca cerrera. Y le esclavo en querer. Patas no vuelvo a ver, se les vuelca celoso. Y ella sin acceder. Juega con todos, pues, corre como demonio. Y hoy mi rocío manchao. Y de su corral, se le fue lo calmado. Y en cambio mi ala sana. No se me escapa más, con las llevo hacia al lado. Y el negro ha sabachao. Ya no relecha el sol, intentando tocarlo. Y mi ponía zainao. Anda sin alegrar, se le fue lo chispado. Diablo de potranca, cuatro caballos están locos por tu estampa. Cuatro caballos parecen por tu causa. Caricaturas de amor, caricaturas de amor.